Telefónica presenta Muy buenas noches, bienvenidos a Ecotura MX, soy Daniel López Casarín. El día de hoy tenemos un programa especial completamente diferente a los que los tenemos acostumbrados de estar afuera del estudio y de siempre estar haciendo este ejercicio. Hoy nos acompaña Ernesto Canto, marchista mexicano, que además es medallista olímpico. Por supuesto, ¿quién más para hablar de deporte al aire libre, de hacer realmente todo verde? Que alguien que lo ha practicado durante tantos años y que hoy en día se mantienen activos de alguna forma demostrando que si se hace realmente bien el ejercicio, pues todo sale. Ernesto, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel. Buenas noches, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Oye Ernesto, pues no podemos dejar de lado varios temas que vamos a estar tocando hoy. Pero pues con la trágica noticia que se dio apenas hace unas cuantas semanas del fallecimiento del profesor Jerzy Hausleber, que además pues fue maestro tuyo, ¿no? Sí, cara, y fíjate, van a ser dos semanas de este acontecimiento. Sí, una pena, una pena de alguien que, como comenté el día siguiente, hay un evento en el Comité Olímpico Mexicano, no solamente le dio a nuestro país, a través de sus atletas, nueve medallas olímpicas, tres de oro, cuatro de plata y dos de bronce. Entonces estamos hablando de un personaje del mundo deportivo que este país no tiene. Un entrenador de esas atletas no lo tenemos en nuestro país, con tantas medallas. Y bueno, y mundiales ni digamos panamericanos, centroamericanos, récords del mundo, bueno, o sea, es una infinidad de triunfos, ¿no? Sino la otra parte del ser humano, ¿no? Lo que era Hausleber y representaba para sus atletas y para el propio deporte. Siempre era una persona muy generosa, le tendió la mano a todo mundo, marchistas y no marchistas, ¿no? Que enseñó, promocionó, ayudó, gestionó a muchos deportes, ¿no? Él fue el pionero en el mundo, además, del deporte en altura, cuando íbamos a Bolivia. Y pues ahí llegaron ciclistas, maratonistas y de otros deportes. Fue una persona que, de vanguardia, que le dio al deporte mexicano este despegue en aquellos años de los ochentas que no tenía y que le dio a nuestro país, bueno, grandes triunfos internacionales. Y lo menciono para también que la gente entienda por qué marcó tanto tu vida, porque tú has platicado en reiteradas ocasiones que dices, yo me vuelvo marchista o por lo menos querías estar en el deporte porque ves al sargento Pedraza, pues, ganar una medalla, ¿no? Y en ese momento dices, yo me quiero dedicar a esto. Y ya para ese entonces Pedraza estaba bajo las órdenes de Hausleber. Entonces dices, pues, desde entonces, tú desde niño ya estabas inmiscuido en esta situación, ¿no? Sí, yo te ponía en los años sesenta y tantos, sesenta y ocho, México sesenta y ocho, que marcó también en nuestro país un parteaguas en el mundo deportivo, ¿no? Se crean instalaciones deportivas, se da recurso al deporte, empieza la promoción, la difusión. Vienen los entrenadores extranjeros, en este grupo viene Hausleber y se da todo un desarrollo del deporte de nuestro país, ¿no? Yo era un chamaco de ocho años en aquel entonces, pero lo vi por televisión a Pedraza cuando entra al Estadio Olímpico México sesenta y ocho. En tercer lugar, bajando de la rampa, faltaban trescientos cincuenta metros. Faltando doscientos cincuenta metros pasa al tercer lugar, va en segundo lugar. En el ciento cincuenta casi alcanza, llega en primer lugar Golumnichip y faltando treinta metros se le escapa y llega en segundo lugar. Hay una imagen muy mexicana de Pedraza cuando hace un gesto ahí de que no pudo ganar. Entonces lo vi y fue algo que te va marcando, ¿no? Cuatro años después, en la secundaria, estaba en primer secundaria en el setenta y dos, la secundaria en el noventa y cuatro. Aquí además le mando un afectuoso saludo a todos los que hoy están en el noventa y cuatro y a los que salieron desde entonces. A los maestros de ahí, por supuesto, que me formaron. Inicio ahí en el atletismo y además en la marcha, ¿no? Pero fíjate, es algo muy simpático. Yo no recordaba, cuando entré en la secundaria en el noventa y cuatro a los doce años, cuatro años antes, México, sesenta y ocho, como que lo había tenido ahí guardado. Algo pasó, un borrón. Algo pasó, yo un borrón. Pero seguía ligado porque cuando entro al equipo de atletismo de la secundaria, dije, yo quiero hacer caminata. Yo no ligaba a caminata con marcha. Para mí eran cosas diferentes cuando fíjate hacer lo mismo, ¿no? Claro. Dije, yo quiero hacer caminata. Tres días me fui a correr porque el entrenador decía, los que van a correr de este lado y los de marcha acá. Yo decía, ¿el caminata dónde está, no? Claro. Y al cuarto día, cuando dice marcha o caminata, dije, es lo mismo. Bueno, empecé a hacer marcha, ¿no? Y fue así como inicié, ¿no? Con aquí sesenta y ocho, haber visto a Pedraza. Pero luego me entero a los pocos meses cuando voy ocupando lugares en la secundaria, en la etapa escolar de la zona, en el DF. Nacional. No, en Fiesta. O sea, primero estatal, ¿no? El DF, y cuando gano el lugar en el DF para ir a los Juegos Prenacionales, que hoy es la Olimpiada Regional, ese año al DF lo invitaron a Sonora, a la parte norte del país, aunque normalmente te toca tu región, que es donde estás tú cerca, cerca de la región. Y entonces mi madre le dice a mi papá, Ernesto, dile a tu papá que estás haciendo atletismo y que vas a ir a Hermosillo, Sonora, a competir. Entonces, oye, papá, fíjate. Y me dice, sí, me siento, mamá, que estás haciendo atletismo, pero ¿qué haces, Ernesto? Estás corriendo a velocidad, haces distancia, haces pruebas de campo. Le digo, no, papá, estoy haciendo caminata. Y la sorpresa de mi papá dice, caminata. Se para de la mesa, va, saca un libro y me lo enseña. La foto de él, Enrique Canto Velázquez, campeón nacional de caminata, 1950. No bueno. Campeón nacional militar. Imagínate, yo no sabía que mi padre había sido marchista. De hecho, en transmisiones donde mi papá estudió, es donde nace toda esta parte del deporte atletismo del país para México 68. Es donde viene Pedraza. Sí. Luego yo supe que Pedraza hizo marcha porque vio a mi papá hacer marcha. No bueno. Es toda una historia encontrarla. Todo está entrelazado, claro. Todo está entrelazado. Entonces me dicen, bueno, ¿por qué llegaste a la marcha? Por herencia genética. Sí, ahora sí que no había más. Yo venía predestinado para esto. Yo no sabía que mi padre había sido marchista y yo quise hacer marcha. Había visto a Pedraza, pero en ese momento no lo recordaba. Entonces es esta parte que tú traías genéticamente que me llevó a hacer marcha. Claro. Entonces la relación, mi padre, Pedraza, todo esto. Y además, algo muy chistoso, en 72, voy a Hermosillo, Sonora, quedo en segundo lugar. Gano mi lugar al Nacional. El Nacional es el Monterrey, Nebolion. Los jueces de caminata, Daniel Bautista y Raúl González. Ah, no, bueno. O sea, entonces. Claro. Todo. El camino estaba puesto. Exacto. Únicamente había que andar. Y lo andé. Y llegas a ser campeón olímpico. Es impresionante. Y ahorita vamos a ir hacia allá. Ahorita me quiero frenar un poquito porque tú bien lo dices. Empezabas en la secundaria. Aquí nosotros siempre invitamos a la gente a que haga deporte. Claro. Yo sé, estamos conscientes todos los mexicanos de que ha cambiado nuestro México, que no es lo mismo salir a hacer deporte. Y ya olvídate la inseguridad. Por el puro, las condiciones climáticas y por el smog y por todas las situaciones que envuelven, no, no nada más la Ciudad de México, sino todos nuestros estados. Pero esa situación de que tú empezaste a entrenarte, ya nos dijiste, en este caso, bueno, tú te hagas esa predisposición al ejercicio. Pero salir y ejercitarte, esto se le ha olvidado hoy en día, no nada más a los niños, a los adultos y a todo el mundo, ¿no? Pero sobre todo a los adultos. Porque nosotros tenemos la obligación con nuestros hijos de estimularlos a que hagan ejercicio, ¿no? Y hoy tenemos, más que en aquellas épocas o mis épocas, cuando nací, más áreas o más instalaciones o más lugares a donde ir. Tenemos más parques, tenemos más espacios públicos también donde ir. Lo que pasa es que a veces no buscamos dónde irlo a hacerlo. Pensamos o queremos que esté en la esquina de nuestra casa. Y a veces no está tan cerca de nuestra casa o el parque o el deportivo público, que hay muchísimos, en donde podemos ir a hacer ejercicio. O luego también traemos, como papá o mamá, yo quería ser futbolista, entonces yo quería que mi hijo sea futbolista. Entonces, si no hay un cancho de fútbol, pensamos que no hay deporte. No es cierto. Por el contrario, hoy hay infinidad de instalaciones deportivas públicas en cada municipio, en el caso federal, en cada delegación. Hay muchas. Llegamos a nuestros hijos a hacer ejercicio. Que nuestros hijos nos digan cuál quieren hacer, que no seamos el papá, el que a fuerza queremos que haga lo que nosotros no quisimos. O es aquel que traíamos ahí, no, yo como no fui buen futbolista, quiero que mi hijo sea futbolista. Claro, el trauma. El trauma y queremos proyectarlo con nuestros hijos. Al contrario, le demos la oportunidad de, hay muchas cosas, hay albercas, hay campos de fútbol, hay campos de básquetbol, de voleibol. De americano. Hay pistas de americano, de muchos deportes. Mejor démosle a nuestros hijos la oportunidad de que tenga, hay una gama de posibilidades en cual quiere que lo inscribamos. Y además, igual si no le gusta, tienes la oportunidad de poder caminar a los dos, tres meses. Hay muchas actividades, ¿no? Hay muchas áreas, hay muchos, hay muchos parques deportivos también, ¿no? Es más, incluso el parque de la esquina, que le demos trotando, corriendo cuatro, cinco vueltas. Estamos en nuestros hijos en la actividad física, ¿no? Claro. Y ahorita que dice eso, y disculpa que lo diga, pero bueno, aprovechando nuestra plática, tú me decías, Daniel, yo todavía diario 10 kilómetros. Y la gente podría decir, bueno, pero es que él fue un atleta de alto rendimiento. Sí, pero esto ya fueron hace unas cuantas décadas. Uy. Y hoy te mantienes en activo. Podrías no hacer nada. La verdad es que podrías decir, no, pues ya, como mucha gente luego deja de hacer ejercicio, ¿no? Y realmente vas, haces tu ejercicio, estás listo y venga el día, ¿no? Claro, además, para mí el deporte ya es una forma de vida, ¿no? Es parte de mi vida, es un hábito que cultive y que lo sigo haciendo. Me siento bien, estoy bien. Además, sé que le estoy abonando a la vida, sé que le estoy abonando años para poder vivir en buenas condiciones físicas, mentales, en todos los aspectos, ¿no? Porque esa es otra parte. No pensamos en el deporte nada más como el momento, ¿no? Sino a futuro, ¿no? Alguien que hace ejercicio con cierta regularidad, a lo mejor no todos los días, pero sí por lo menos tres, cuatro veces al día, bueno, le está abonando a vivir mejor, mejores condiciones físicas y en muchos sentidos. Porque además esto te lleva con más cosas alrededor, ¿no? Sí. Come sano, ¿no? Claro. Es una persona sana, haces cosas sanas, mentalmente también estás más sano. Entonces, es algo que te va a dar realmente para toda la vida, ¿no? Perfecto. Vamos a ir a una pausa, estamos en el Coturo MX, ahorita regresamos. Música 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 Música